Música Ya estamos Nadie graba Coño, gafón, viento No te preocupes que todo eso ya está en el vídeo, ¡enterao! ¡Buenas! Mis hijos que me quieren tanto que al año me caigan fuera de casa Ya podrás decir un comentario que te parezca lo más superficial, ella se lo guarda Porque tenemos buena memoria, Oscar, vas a caer siempre, tú tienes que tener 64 más 1 La capitana de la expedición, a ver, dilo de nuevo ¡Adiós! ¡Adiós papá! ¡Adiós papá! El 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 Podría pedir que el pueblo lo lleve por otro lado Yo estoy parado Ay, que estás bailando Duelo de cámara ¿Vas a pedir cuerda, verdad? ¿De risco blanco? ¿Ustedes tranquilos? Rojo viejo, ¿no? Mira, y es algo, pero estoy a nueve y ese... ¿Los reyes? Yayo ¿Por qué los reyes traen cosas de barrancos? ¿En mi tiempo traían muñecas? Aquí me parece que me trajeron ¿Qué? En la caja de herramientas Fíjale, eso es que no la da y la mata es corta bala No, no, ya yo no la corto bala Uy, parece que hay rico chineo aquí Ya está, ya está Es corta inglés Aquí como digas leche, coge, mete, saca Ya está, ya está, ya está No lo veo de aquí, tengo falta de vista ¿Una mano? Toma agua, toma la pajita Sí, a ver, a ver Para que sople, para que le dé el polvo Sí, 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 no, hay que soldarlo también Enseñale la pajita ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el grito? ¿Qué haces dinosaurio? Linda, es que para grabar hay que saber Ahora sí grita para grabar la mochila Y está grabado Y no dice ni mochila Y luego va ella a curarle una heridita que tiene ¡Ahhh! ¡Duende! Cada uno tiene sus puntos de dolor Claro ¿Dónde tiene la herida? A lo mejor era eso Está grabado Sí, se me importa El problema es lo mío tuyo Pero ya tengo paseo 16 Si ya no voy a pedir a mi hijo ya ¡Ja! 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 ¡Qué bebé! ¿Ves un canto de ti? ¿Qué? ¿Qué? Un canto, un canto Un canto A ver, mira para arriba ¡Hola! ¡Hola! Leche a gachar ¡Hola Juan! ¡Hola Juan! ¡Hola Juan! Sí, sí, ahí. Hay que levantar bastante. Se me van a dar una hostia, sí o sí. Te estás viendo peludo oye. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Abierto como un cangrejo! ¡A volar! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! El casco no se quita en el barranco. El cabrón en el barranco. esto pero vamos a ver todo el rato toda la película tú, el taladro, tú, el sopador, tú, el maquillo, chacho, chacho, chacho eso ya es de mérito técnica de escalador, muy buena paso de apertura de pierna dale los dos sobacos no la coge por los sobacos yo estoy esperando a ver que te coge a ti no, 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 deja que él salta te engaño, ¿no? me engaño, como hacen todos los hombres yo no engaño no, no es uno, son varios, son todos eso, Isabel, déjalo claro no grabé eso, concha por eso lo di qué cabrito, me están vigilando ya Martita con el risco blanco de fondo mira, y si lo ponen lo más abajo posible que le sea yungo no, 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 porque, por eso está mojado en el tiempo mira, ya que yo trajo ya no digo nada, ahora están los pasos y no digo nada, estoy apulado pero tú has visto la vista que hay aquí para estar grabando de a ti soplando y aquí es la chapa escondida que hay que tapar que dijo Linda pero y tú crees que Juan Carlos esto lo pondrá en la película o no? no, 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 claro trabajando como un perro, nadie le invita al Red Bull y ahora le pongo las piedras bueno, que último, ese tenis que poner si, ahora ponemos es que bingo, intentando me tirar que haré yo joder con falda y todo, el tío que hice ah, no me jodas, violaron pero bueno, chiquita y tú de que el chapa está bajando no, no sé, pero ¿dónde está? chula, allí al viejo lo saca en el vídeo seguro que rap es este? número 6 el número 6 rap es de postura de un pino un tapo que se toma una medicación estamos llevándolo como podemos le vamos dando en la razón oiga, deja de tirar polvo para arriba, eh ya te grabé taladrando no te puedo estar dejando en todo hola, hola, ve que es mi niño ya lo sé, siempre está de fiesta si alguna vez sube cerebro a buscar hielo Dios mío lo que hay que hacer lo que hay que oír la mujer me dice que puede hacer varias cosas a comer y acabo de hacerlo y ahora estoy hablando espera que hasta de un poco ya sé que ya te explica por qué vamos a ver todo a ver linde, ¿cómo es eso? dale otra vez ahí, ahí lo mejor de todo que ya vas hasta la cabeza llegas a saber que le pegaste al guía de Madre ¿eh? ¿le pegaste al guía? me he hecho una botella de agua helada en la espalda pero di algo primer largo del barranco del cañadón de Cier solo dice que bonito un aplauso que bonito el barranco la verdad que sí ay que calor, ay que calor que guapas ay que tipo tengo toma que toma que toma toma que toma que toma a ver Marta di algo hola Oscar volare volare y los niños de algo los niños del fondo pero como es esto que yo me entere el catalán se nos va a ir no se tira al pie de la josca saco de salta eso lo cogí de milagro ay mujer que andas diciendo por ahí mira tirando piedra si ahí está si había dulce si hay algo raro o soy yo la rara y ¡Vamos! Ese sonó un poquito mejor. Sí, ese es el que vamos a coger. Es que escuchaste. ¡Qué dura es la vida con aquí! Mientras otros trabajan, unos descansan. ¿Cuánto tiene 70, la boca no sé? 75. ¡Ah! ¡Guau! ¡Tira algo! No sé yo, pero debe tomarse la medicación. Ahí está buscando para taladrar. Lo que hemos estado diciendo Estamos grabados sin lugar. Y con otros es difícil encontrar. El fraccio. ¡Avisen! Libre te está diciendo. ¡Avisen! ¡Ah! ¡Ya está fuerte! ¡Bastando lo dejé! Y desapareció. Si alguien sabe de él. Si alguien sabe de él. ¡Bastando lo dejé! ¡Bastando lo dejé! Y te parece que me quedo. ¡Papando lo dejé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos mi amor! ¿Qué asustas tú y no pido que suerte? Ese es el pito del de abajo. Quedó feo, ¿verdad? Es lo que te está diciendo. ¡Hay que cuidar con las piedras! Decía... ¡Hombre! 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 ¡Yo te quiero! ¿Y cómo se lo pediste? ¿Cómo se lo pediste? Estabas a las siete, me voy a dormir. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! Era la que estaba suelta. Y después se la quitaste y se le quedó la piedra. ¡Más guapa! ¡Ahí, ahí, mira lo que hace tu padre! ¡Mira lo que hace tu padre! ¡Mira lo que hace tu padre! ¡Está como una maraca tu padre! ¡Volado total! Vistas de tirajana y risco blanco. Aquí viene la loca playa de Galga. La matriarca del grupo en el rápido volado de la cueva de 60 metros. ¡A ver, rubia, mira para mí! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Qué guapa! ¡Párate, mamita! ¡Párate, mamita! ¡A volar! ¡Esto no es normal, eh! ¡Vale! Da, nada. ¡Vamos! 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 No importa, ¿cómo es? Lo siento, mira eso. ¡Oh sí! ¡No es como una cajada rosca! ¿Tienes que es? ¡No, ahora sí grito! ¡No, no! ¡Corto ahí! Tengo que darme un cuarto de cuerda. ¡Eso es porque mi capalla es aquí! No, 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 no. Esto es trabajo en equipo, pero es más pobre tía. A lo rústico, que no se diga que nos apañamos con cualquier cosa. Casi en mí. ¡Qué máquina! ¡Desfídate de los equipadores! ¡Corre el palo, se peleó! ¡Como tú me tiras el mojón! ¡El balón, el balón, el balón!